cordial saludos estimados estudiantes bienvenido una clase más de la asignatura de tecnología informática el tema que vamos a desarrollar hoy es consultas en microsoft asis recuerden que venimos trabajando bases de datos y en ases ya hoy es el tema de la consulta ya dimos lo que establas relaciones formularios ahora viene consultas en ases cuál es el indicador de desempeño comprendo y utilizo correctamente las herramientas que ofrecen los programas administradores de bases de datos ases relación consultas e informes en la realización de tareas básicas el propósito expresivo que manipulen las herramientas de la base de datos para ver modificar analizar datos de forma diferente para la resolución de un problema ahora vamos a definir qué es una consulta las consultas son uno de los objetos de una base de datos son utilizados para localizar ordenar y extraer un conjunto de registros que cumplan determinados criterios y condiciones por ejemplo de esta manera pueden consultar la base de datos de un registro académico y visualizar aquellos estudiantes que han aprobado la asignatura de inglés o tal vez si desean consultar el porcentaje de una de las asignaturas de álgebra y obtener el promedio se utilizan las consultas para ver modificar y analizar datos de formas diferentes también pueden utilizarse como el origen de registros para formularios informes y páginas de acceso a datos las consultas pueden recopilar datos de múltiples tablas relacionadas y realizar alguna acción sobre los registros o simplemente mostrarlos algunos ejemplos de consultas son consultar cuál fue el mayor vendedor el mejor vendedor de un almacén es decir el que tuvo mejores ventas en qué fecha de ingreso alberto zapata la compañía también se puede consultar por medio de una base de datos los estudiantes que tienen la nota apreciativa del 2% calculada sobre el examen final existen tres tipos de consultas la primera consulta de selección que presenta y presenta los registros en un formato patrón de referencias cruzadas que selección y presenta registro en forma de planilla y consulta de acción son aquellas que alteran el contenido de los registros en una única operación ahora vamos a ver la actividad la actividad es de escribir con y que vamos a hacer vamos a consultar con el buscador de google las siguientes preguntas para qué se usan las consultas en una base de datos explica las diferentes formas de presentación de una consulta en base de datos y por último consulta las características de los tipos de consulta cuáles son los tipos de consulta de selección de referencia cruzada y de acción vamos a consultar las características de ese de estos tres tipos de consulta este hora de practicar lo vamos a saltar porque no tenemos el grupo con algunos estudiantes no tienen computador para realizar esta consulta cuando entonces ya ingresemos a clases presenciales podemos realizar esta práctica entonces seguimos aquí con el tema de procedimiento para crear una consulta de base de datos primero abrimos la base de datos donde se encuentra la consulta en diseño luego damos clic en diseño de consulta en la ventana de base de datos activa el consulta en la ventana base de datos activa el elemento consultar consultas como vemos aquí en la imagen que encontramos aquí ahora crear consulta en vista de diseño tercero cuarto elegir el modo crear consulta en ventana de diseño y pulsar doble clic aparecerá un cuadro de diálogo luego mostrar la tabla en el cual se debe seleccionar los campos para realizar la consulta y por último escoja cliente y pulse agregar realizar el mismo con las tablas ordenadas y luego en el botón cerrar y luego sigue la segunda parte de la actividad que es hora de indagar en el caso que hayas diseñado una consulta y es necesario agregar una nueva tabla hay varias alternativas se mostrará una de ellas es decir si yo tengo ya una base de datos y tengo que agregar una tabla a esa base de datos pues me voy aquí a la parte donde primero menú consulta y luego la opción mostrar tabla luego en la barra de herramienta le doy clic en el botón mostrar tabla y en el área de tabla le doy clic con el botón derecho del mouse y escojo la opción mostrar tabla y ya puedo agregar una tabla a la consulta que si no había escapado o se me había olvidado agregar una tabla a la consulta bueno entonces les recuerdo la actividad son tres preguntas la primera para que se utiliza la consulta en la base de datos la segunda explicar las diferentes formas de presentación de consultas de base de datos y por último consultar las características de los tipos de base de edad de consultas que son consulta de selección consulta de referencias cruzadas y consulta de acción si tienen alguna duda o inquietud la pueden hacer por medio del grupo de whatsapp estaré presto a resolver cualquier duda o inquietud que tenga la fecha de entregar esta tarea esta actividad que son las tres preguntas consultadas en google es hasta la próxima clase espero que tengan todo claro nuevamente le reitero si tienen dudas o inquietudes por favor no duden en realizarla ya sabemos que ya esta es la primera actividad del primer periodo del ciclo 6 entonces por favor no se atrasen deben estar siempre al día para evitar inconvenientes después al final del ciclo tener dificultades para aprobar la asignatura no siendo más damos por terminada esta sesión les agradezco su asistencia y su participación feliz noche a todos bendiciones